Mi carrera política y mi trabajo es transparente, por eso también el financiamiento de mis campañas no tendrá lugar a dudas a que viene del crimen organizado. Mi carrera política y mi trabajo es transparente, por eso también el financiamiento de mis campañas no tendrá lugar a dudas a que viene del crimen organizado. Mi carrera política y mi trabajo es transparente, por eso también el financiamiento de mis campañas no tendrá lugar a dudas a que viene del crimen organizado.